Ya le has cogido el callo a los saltos Hombre, pues un poquito sí, pero... Tampoco lo voy a decir muy alto, eh ¿Qué acaba de ser eso? ¿Qué acaba de ser eso que ha pasado ahí? Merda La clave es recoger... Algún anillo cuando te pegan Porque así... Te ahorras el movimiento Si recojo este mismo... Vale, otro golpe Merda No lo he recogido Voy a por el otro, eh Vale Vale, ese brazo ya está Ahí le damos O sea, es fácil, en realidad es fácil Lo que pasa es que hay que entender De lo que va la película, claro Coño ¿Te imaginas que me pegan ahí ahora en la...? Bien Vamos Uy, qué tramposillo No, hombre Lo que pasa es que era fácil en realidad Pero había que entender un poco Este no tenía yo muy claro Cómo iba el tema Bueno, 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 bueno Bueno... Bueno... ¡Léo! ¡Para! Madre mía Leo, el perdedor Leo tenía pinta de que iba a durar poco Se muere Pero es que el doblaje es un poco increíble en algunos momentos Perdóname A ver A ver, a ver, cuidado que todavía hay que pensar Dice No es culpa tuya, nos ayudaste, no hay nada que perdonar Lo que sentí al enterarme de que estabas viva Es incomparable, frase bonita esa Vamos a darle al 1, genios A ver si la mejor cama de Kaer Morgan puede albergarnos La mejor cama de Kaer Morgan Cuidado esa frase La espada cae Bueno, genios A ver, unas fotitos Cuidado al gato No sé qué pinta ahí el gato, la verdad Y ya, Salvador, ya estamos editando este streaming Pues espero que le sirva de algo, ¿no? Para, sí Y esto de aquí, alguna cosita de estas Lo de meterle resistencia a medicamentos No lo sé, no lo sé Bueno, vamos a dejar que avance un poquito a ver qué pasa Vale, parece que ahora en África se empieza a propagar un poco más, ¿eh? Vale, 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 se propaga, se propaga, ¿eh? Se ha metido también en Canadá Se dan casos también ya en Groenlandia Vale, vale, parece que esto ha funcionado, ¿eh? Hace la enfermedad letal Entiendo que ahora Dice Piedra Que, es cierto Dice Piedra Que España y Marruecos están resistiendo un poquito Es cierto, en Marruecos prácticamente no hay fallecidos En España sí, ¿eh? España está infectada casi toda la población ya, ¿eh? A ver, Gene, vamos a abrir esto Uy, bueno, un Scandisc Algo pasó aquí la última vez que cerré Algo pasó aquí la última vez que cerré Windows 95 Me está viendo esto aquí, un Scandisc en directo Qué maravilloso, me parece Qué grande que es esto Pues no sé qué pasaría la última vez No sé, la verdad es que la última vez con que lo intenté No sé, no sé con qué fue con él No es el último juego que intentamos hacer aquí en Maravilloso, ¿eh? A ver, te voy a quitar la... Espérate, espérate, espérate Voy a bajar la musiquita, Genios Porque, teóricamente, ahora Yo creo que deberá aparecernos la Ahí, espérate La musiquita de De Windows 95 A ver, voy a cerrar esto Un poquito así Y un poquito así Vale, Genios A ver Vamos a cancelar esto Joder, cómo va el ratón aquí dentro Increíble Va Video Warros del Windows 95 Amor a Windows 95 y Super Abels Me gusta más la melodía del Windows 98 Y C van de Rocha A ver, a ver, a ver ¡Uy! Qué musiquita más increíble, Genios Uy, a ver, a ver, a ver Titulares, dice La fiebre del oro se desata en Estambul La calidez de los océanos provocará huracanes La última... La última moda coleccionar alpacas La ultraderecha La ultraderecha gana terreno en el Parlamento Europeo Policía Un folio es un arma peligrosa Pánico masivo por foto 3D De robot exprimidor La escasez de algodón provoca un boom del nudismo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué demonios es esto? En Eurotrack hay que conducir por la mítica recta de Albacete 24... ¿Cuántos eran? 24 24 kilómetros de recta, eh Ahí con... Con cereal cultivado a izquierda y a derecha Y dos cambios de rasante Uno más grande y otro más pequeñito ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, Powerblade chito otra vez con efecto ¡Golazo, golazo! ¡Golazo de Powerblade! Gol de Powerblade 2-0 Importante este gol Muy importante este gol Pichu Cuellar ahora no ha podido 2-0, genios Uf, qué importante este gol, eh Qué importante este gol Por la tranquilidad y por lo que os decía Por... Uy, que jugaba de Powerblade ¿Qué es esto? ¡Maradona! ¡Vamos, ven! ¡Golazo! ¡Golazo de Powerblade! ¡Golazo de Powerblade! Regateándose a todo el equipo Como el gol este de... Ronaldo Nazario Hace ya muchos años, ¿no? Desde el centro del campo Y regateándose a todo el Compostela Increíble ¡Qué golazo de Power... ¡Oh, rey! ¡Oh, rey! ¡Oh, rey Powerblade! ¡Oh, rey! ¡Oh, rey de Fuchibol! ¡Ja, ja, ja! Increíble gol, eh Chuta otra vez ¡Golazo, golazo de Powerblade! ¡Festival! ¡Festival de Powerblade! ¡Genios! Yo creo que ya nos están bloqueando los tiros de Powerblade precisamente así La máquina se ha dado cuenta Skynet Alón para José ¡Chuta, José! ¡Golazo, golazo de José! ¡Gol de José! ¡Vamos! ¡Con un tío menos! ¡Vamos! ¡Golazo del equipo ahí con José HC! ¡Grande el gol! Ya os digo que este portero es vulnerable Hombre, empate a dos ¡Hombre, empate a dos! Partido de vuelta Al Kun Agüero tocado No me suena mal del todo, eh ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol de Powerblade! 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 Se la ha comido un poquito Claudio Bravo Hay que decir Tan grande Tan grande La tentación Está dormido Me la voy a jugar Me la voy a jugar, genios Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar con el género en la calle Sigue durmiendo ¡Cuidado que es el momento! ¡Es el momento de Mestratini! Nadie ve a venir esto Y le va a dar el last hit El golpecito que te da oro Venga, velocidad extrema Yo creo, eh ¡Qué grande Mestratini! ¡Nivel 23! ¡Qué grande Mestratini! ¡Golpe mortífero! ¡Golpe mortífero de Mestratini! Bueno, yo creo que al final Tanto sufrimiento Por lo menos ha merecido la pena Para que Mestratini tuviese su momento de gloria Lo pone en el título del directo, eh En el título del directo pone Pray for Mestratini ¿Eh? ¡Golpe mortífero de Mestratini! 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 Gracias por ver el video